Este día en la Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó como siempre. Discutían de un nuevo proyecto de ley sobre la relación con la Federación Rusa. En realidad, tomaban decisión de nuevo día de descansa. A partir de este año, cada año, el 12 de diciembre en Nicaragua, en el nivel estatal, se va a celebrar el Día de Amistad con la Federación Rusa. En el mundo nunca ha habido tantos precedentes. Esta ley fue primero en la agenda. Al principio, les presentaron a los diputados el embajador y el comercio representante ruso. El autor e iniciador de la ley, que trabajaron como el embajador de Nicaragua en la Unión Soviética, Jacinto Suárez, 15 minutos explicó su iniciativa al resto de los diputados. Enumeró todos los momentos históricos comunes de dos países. Respeto a la soberanía nacional e igualdad de derechos en tiempos en que Nicaragua atravesaba por uno de los conflictos armados más difíciles de nuestra historia. Su presentación era como una breve lección de historia que indicaba que no somos gente amable, pero ya somos hermanos y por eso la fiesta debe ser. Dos diputados tenían dudas. Algunos de ellos dijeron y sacaron pretextos de los más infantiles, cuando discutimos previamente, antes de llevar la plenaria, que había que hacer ese mismo día el decreto de amistad con los Estados Unidos. Estados Unidos los que no han venido son agresiones. Del pueblo ruso no nos ha venido ninguna. No podemos poner a la par a Estados Unidos y Rusia. Rusia nunca nos ha agredido, Estados Unidos sí. Esta mujer con el nombre raro y hermoso Iris hoy es el presidente en funciones. Ella condujo esta sección plenaria. En su pequeña oficina, en una serie de recuerdos en la primera fila, están muñecos rusos. El secreto, todas vienen dentro de acá, ¿verdad? Y siempre salía una niña, siempre una niña, cada parte una niña, hasta que al final, el más chiquito salió varón. Entonces nosotros lo valoramos como parte del símbolo de la maternidad. La maternidad, porque ella es una mujer, en su explicación para aprobar esta ley de la fiesta nacional del Día de la Amistad entre Nicaragua y Rusia, fueron los artículos tales como un llegado de Putin, cual lleno entusiasmo, su amistad personal con Valentina Matvillenka y el amor por San Petersburgo. El día de fiesta de diciembre le gustaría tener reuniones interparlamentarias, exposiciones, ferias y por supuesto... Un carnaval, claro que sí. El 12 de diciembre, no sé cuándo va a ser, veamos aquí el 12 de diciembre, ya lo vamos a tener aquí marcado, noviembre, 12 de diciembre. 12 de diciembre es un día sábado. Durante la discusión del proyecto de la ley, seis diputados tomaron la palabra. Todos repitían lo mismo. Gracias por el trigo ruso, gracias por el autobuses, taxis, la educación, para la eliminación de las cargas en forma de deuda, por su ayuda en la lucha contra la criminalidad y el tráfico de drogas. Hoy, Nicaragua es el país más seguro con la economía más estable y de mayor crecimiento en la región. En total, en la Asamblea Nacional hay 92 diputados. Al rededor de un cuarto no estaba, pero los presentes por unanimidad votaron para un nuevo día de fiesta en su calendario. Dmitry Klinichenka, Nicaragua.